Donas, presentamos 24 AM En vigencia la ley de 40 horas laborales, el proyecto que se va a implementar gradualmente y en la primera etapa se reduce la jornada de 45 a 44 horas Dos personas fallecidas y 40 lesionados dejó un grave accidente de un bus de turistas brasileños en la ruta que une el paso fronterizo de Jama con San Pedro de Atacama Esto en el norte de Chile, en la región de Antofagasta Atención con esto, hoy van a comenzar los primeros pagos de la operación Renta 2024 En esta primera etapa van a recibir este pago quienes hayan realizado la declaración de impuestos entre el 1 y el 8 de abril, un proceso que estará disponible hasta el 10 de mayo a través del servicio de impuestos internos Puede ser un día con algo más de platita en la cuenta Un gran día con menos horas de pega y con más plata en el bolsillo ¿Qué mejor que un viernes con estas características? Sí, bueno, así, con energía, con entusiasmo, en el día que más nos gusta de la semana les damos la bienvenida, vamos a estar revisando esa y otras noticias pero vamos a partir en el ámbito policial tomamos contacto con Fabián Collado que nos cuenta lo que ha pasado en las últimas horas ¿Cómo estás Fabián? ¿Qué tal Fabián? Muy buenos días Muy buenos días, con ánimo de San Viernes porque tenemos fin de semana, pero entrecortado ya que el miércoles es feriado pero de todas maneras vamos a estar trabajando, pero estamos con ánimo estamos con todo el power entonces para poder iniciar este fin de semana vamos a revisar informaciones que han ocurrido durante las últimas horas algo lamentable que se repite estamos hablando de las encerronas, esta vez en la comuna de San Bernardo ustedes están viendo las imágenes de cámaras de seguridad que corresponden a la avenida Baquedano a la altura del camino Padre Hurtado es en ese lugar donde son los dos vehículos idénticos ustedes lo están viendo en las imágenes los dos son Kia Morning, los dos son de color blanco pero en uno iban delincuentes y en el otro un trabajador el cual se había detenido instantes antes para poder esperar a un amigo él es conductor de aplicación, pero no está desarrollando esa labor justo en ese instante ahí es cuando un grupo de delincuentes lo observa un poco más atrás por lo mismo se baja uno y luego siguen para poder realizarle esta encerrona que es lo que trata de realizar el conductor cuando es intimidado trata de zafar de este delito de hecho ustedes ven como choca al automóvil de color blanco que está en el lado superior de la pantalla que es a donde se trasladan los delincuentes pero lamentablemente no lo logra y es así como pone la resistencia pero los delincuentes terminan apuñalando en uno de sus brazos a la víctima la cual ahí es cuando ya no deja de oponer resistencia y arranca en dirección hacia un lugar de resguardo por lo mismo los delincuentes se apoderan de su vehículo hasta el minuto no ha aparecido carabineros no han entregado mayores declaraciones al respecto lo único que se sabe es que el conductor de aplicación residiría en Peñalolén y que no conocía el sector por eso es el alcance no conocía ahí la zona de San Bernardo y que lamentablemente no se dio cuenta que podía ser afecto a una zona donde ya se han visto involucrados ser encerronas y portonazos investigación que está en manos de la policía uniformada si Fabián y llama la atención bueno la forma de operar de estos delincuentes tan pero tan violento con un cuchillo con algo cortopulsante pero también llama la atención los vehículos involucrados porque de pronto uno piensa que las encerronas o los portonazos son hacia los vehículos de alta gama o vehículos más grandes que pueden ser eventualmente utilizados después en la comisión de algún delito pero aquí son autos pequeños estos autos que son muy pero muy económicos pero son solamente para transportarse chiquititos y así todo fueron atractivos para estos delincuentes nadie se salva nadie se salva exactamente ya Fabián nos vamos a estar en un ratito más conectando nuevamente con más noticias del ámbito policial hay menos frío que ayer ¿no? se nos fue Fabián bueno en un ratito le damos ah no el frío lo congeló a ver un poquito menos ahí un poquito quizá un poquito menos pero ya parece que el cuerpo se acostumbra quizá al frío no sé chuta ya es que no ayer había 4 grados yo creo que hay algo de eso pero el objetivo es que hay un poco menos de frío que ayer mira Fabián quédate atento porque va a aparecer aquí el tiempo a ver fuera Fabián ayer a esta hora teníamos ¿cuánto? 4.9 4.8 sí llegamos a 3.9 ayer por eso pero a esta hora teníamos como 4. algo y a 6.9 yo diría que hay unos 2 grados más aproximadamente por lo que la mañana igual se siente súper helada pero un poco menos que ayer sí 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 Gracias. ...de San Antonio, preciosa esta imagen, oscuridad total todavía, nada de amanecer aún, pero preparándose el puerto para entrar en el frenesí diario. Claro, no se detienen muchas operaciones a barcos que llegan, barcos que salen, tantos cargamentos que son tan relevantes para la actividad económica de nuestro país. Y hay algunas calles también para revisar, como estamos despertando en este día, viernes. En este San Viernes, o sea, por lo que significa un viernes, porque hoy día comienza la ley de las 40 horas, porque hoy día llega la devolución de impuestos, así que hay hartas cosas para que uno le saquen sonrisas durante la jornada. Ojalá así sea con usted que se está levantando hoy día. A disfrutarlo, ya, hoy, pero vamos a ir a noticias que están marcando la agenda. Y esta, que es muy lamentable, que es preocupante también, y que ocurrió en un colegio de los vilos. Ahí una profesora fue a prender la luz. Y ese acto tan cotidiano se transformó en una explosión en este liceo, que dejó además a esta docente con el 45% de su cuerpo quemado, dañado. Además, lesionó a otros tres alumnos y hubo una docena de ellos que tuvieron que ser atendidos por el trauma acústico que esto significó. La luz la prendió en una sala que era la sala de gastronomía, que quedó completamente destruida. Pero además, Davor, los estudiantes dañados, en su mayoría, se dañaron con los vidrios que salieron, obviamente, disparados. Se quebraron al momento de esta explosión muy, muy violenta al interior de este colegio. Sí, la onda expansiva fue la que provocó los daños en la comunidad, que está reclamando ahora que hay falta de mantención. Como hemos visto además en muchos colegios del país, también en institutos de educación superior, donde al parecer no hay control. Aquí finalmente el prender la luz fue un gatillo, fue lo que le dio el punto de ignición, probablemente, a la emanación de algún tipo de combustible o de gas. Uno se imagina que siempre está como muy, muy certificado. Y uno ve aquí la disparidad de la infraestructura de unos colegios y otros, independiente de la región donde se esté, siempre uno tiene para comparar. Los colegios que tienen buena infraestructura, que tienen una mantención constante, que tienen muchas veces salas completamente nuevas, versus este tipo de establecimientos donde las paredes dan pena. ¿Para qué decir lo que hemos visto durante este año con la infraestructura de los colegios de Atacama? Que es para llorar prácticamente, donde no hay vidrio, donde no había chapas, y así, suma y sí que con un montón de cosas. Yo separaría el tema de la infraestructura, de que un colegio tenga más o menos infraestructura, de las mantenciones. Porque aquí el gran tema son las mantenciones. Estaban las mantenciones al día, se había chequeado el sistema de la red del gas, por ejemplo, o qué tipo de gas era el que explotó. Bueno, todo esto es lo que van a tener que definir las autoridades. El Colegio de Profesores, por cierto, ha expresado su solidaridad con esta docente, que tiene más de 30 años de experiencia y lleva mucho tiempo dedicada a labores de docencia. Pero aquí lo importante es saber de quién es la responsabilidad y también un llamado de alerta para otros colegios, para otros recintos donde las personas se desempeñan, donde hay muchas personas que pueden salir dañadas, a tener sus mantenciones al día, hacerlas de buena manera con empresas autorizadas para evitar un desenlace así. Ojalá que se recupere. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a esa profesora para que pueda rehabilitarse. Estaba grave, pero fuera de riesgo vital. Por supuesto, realmente. Pero me imagino con el 45% del cuerpo quemado que va a ser una recuperación bastante larga. Ojalá que pueda recibir también mucho cariño de su comunidad escolar, que debe estar muy toqueada, muy impactada, pero también muy pendiente de su estado de salud. Sí, eso en el norte de nuestro país, ahí en la zona de Los Vilos, pero también hay problemas asociados a otro colegio, y no con infraestructura, pero usted lo ha visto en las noticias esta semana, es que un grupo de... un niño mató a otro adolescente en un colegio de Lota. Esta vez un grupo de encapuchados realizó destrozos y también vandalizó las instalaciones del Liceo Carlos Cousiño en la región del Bío Bío. Esto en Lota, el hecho ha afectado al establecimiento que todavía tiene suspendidas las clases a raíz del crimen de Yéreme Venegas, este joven estudiante asesinado el pasado 19 de abril. Carabineros ha detenido a ocho personas, quienes serían estudiantes y tienen edades entre los 15 y 17 años, que son los que provocaron destrozos en este liceo, que está con las clases suspendidas, pero sigue siendo objeto de la vandalización. Y aquí hay varias cosas que poner sobre la mesa, Carla, y uno es lo que están pidiendo el colegio de profesores, también el municipio de la zona, es más ayuda, dicen nosotros en Lota, somos una comuna chiquitita, nos sentimos el patio trasero muchas veces de Concepción, y no podemos solos, necesitamos que alguien nos ayude con más seguridad en el exterior, y además pensando ya en colocar detectores de metales, ¿te acuerdas que en Valparaíso también un colegio colocó detectores de metales? Que no sé si soluciona el problema de raíz, porque en el caso de estos chicos, dijeron, ¿quieres pelear? Peleemos afuera del colegio, los detectores de metales no habrían logrado evitar lo que sucedió, pero por lo menos una medida que las comunidades escolares la sienten como disuasiva, como que les ayuda, como que su hijo, su chico va a estar más protegido cuando va al colegio. Aquí todo mal, ¿eh? Todo mal, exacto. Todo mal, porque en el fondo yo entiendo el llamado a la justicia que hace este grupo, que probablemente eran amigos, cercanos a Jeremy, que es el joven que fue asesinado por otro joven, que era un ex compañero, habían sido compañeros, hoy día estaban en colegios distintos, se agredieron, como lo decía Davor, y uno asesinó al otro apuñalándolo en el cuello, y Jeremy murió asesinado, yo entiendo el llamado a la justicia, entiendo el shock que puede haber generado eso dentro de la comunidad, dentro de otros jóvenes, porque estamos hablando de chicos de 15 a 17 años, lo que uno realmente mira con bastante preocupación y con mucho temor, es que el hecho inicial es muy grave, es gravísimo, y en vez de haber una reflexión y pedir justicia a través de las vías que correspondan, nuevamente se utiliza la violencia, ahora para ir a destruir el colegio, para quebrar los vidrios, para hacer estos rayados, todo además queda ahí, súper claramente registrado por las cámaras, ¿qué pasa? Que nuestros jóvenes y nuestra sociedad en general, opta por la violencia como un método de resolución de cualquier tipo de conflicto, yo creo que ahí hay un problema de fondo, que como sociedad nos estamos abordando, puedes poner todos los detectores de metales, pero no puedes estar en cada uno de los puntos, podría pasar igual lo que pasó en Lota, que finalmente no sea dentro de un colegio, Lota, que sea afuera, no se puede pesquisar, la pregunta es cómo erradicar la violencia que hoy día está tan presente en la cotidianeidad de las personas, y particularmente en este grupo, los jóvenes, los adolescentes, con la violencia escolar, que es un grave problema que se acrecentó además después de la pandemia. Sí, los profesores dicen, bueno, necesitamos algo más, porque es cierto que se avanzó la legislación, está el aula segura, que fue muy importante para los profesores, cuando había violencia al interior de los colegios, ustedes se acordarán hace un par de años, lo mismo en los consultorios que lo hemos reportado tantas veces, pero ahora el problema afuera es un problema no menor para los alcaldes, para los ESELEP, yo no sé si este colegio en particular pasó ya al sistema nuevo de los ESELEP, pero para las autoridades que hoy día tengan que tutelar la educación en esa zona, obviamente que hay que hacer algo, volvemos a lo mismo, faltan carabineros, hay inseguridad, pienso en esa mamá que todos los días tiene que mandar a su hijo a estudiar a ese colegio, no sabe si va a volver completo, o si puede tener algún tipo de estos incidentes que son tan, pero tan graves. Bien, vamos a otra cosa, más alegre, algo más liviano, más divertido también, porque lo hemos visto todos, usted tal vez lo ha visto, él es Cristiano Enríquez, que es el mismo humorista del Ruperto, que hace varios personajes, el Guasito, el Guasito Ruperto, la Rupertina, pero él también interpreta a este personaje, que es Michael Pérez Jackson, y se escribe Michael con K, es como Michael Jackson a la chilena, ya, bueno, él ha, en el fondo, encarnado a este personaje varias veces. Es una parodia, un chiste. Es divertido, es un chiste, pero ¿qué pasó? Que los abogados del verdadero Michael Jackson... De real Michael Jackson. De real, no el chileno, no el Michael Pérez Jackson, sino que Michael Jackson interpusieron un recurso para que Cristiano Enríquez no pudiera seguir interpretando a este personaje, decían que llama la confusión de los fanáticos, que además aquí hay una competencia desleal, bueno, y se tuvo que defender Cristiano Enríquez. ¿Y qué pasó? Y finalmente ganó el curso a los abogados, bueno, esto no es la primera vez que pasa, ha habido varias veces confusiones, de hecho ustedes se acordarán en la casa esto de la miel, ¿se acuerdan de la miel Gibson, que tuvo un problema con Mel Gibson? Finalmente la miel tuvo que cambiar su nombre, pero ha habido otro antecedente, estábamos acordándonos con Carla, que está el caso reciente de Super Pan, esta panadería que se enfrentó con los creadores de Superman, que dijeron, bueno, no ocupe más el Super Pan, porque nosotros Superman tenemos el derecho a marca, algo muy similar al caso de Michael Jackson, pero en ese caso el de Super Pan y Superman ganó Super Pan, aquí perdió el de Mel Gibson, pero el de Mel Gibson tuvo que cambiar el nombre de la miel, el caso exitoso es Super Pan, Y este también puede seguir ocupándose, ¿qué daño le va a hacer a don Michael Jackson, the real Michael Jackson, el Michael Jackson chileno que nunca ha dicho, yo soy Michael Jackson, siempre se ha sabido que es una parodia, que es un juego que pasarlo en un ratito. Además se llama Michael Pérez Jackson, tampoco es Michael Jackson. Pérez muy chileno. Son parientes lejanos, porque de padre este es Pérez, no es Jackson, pero bueno, ganó, uno podría decir ganó el humor, en este caso la justicia ha dicho que puede registrar en este registro nacional de propiedad industrial el nombre y seguir haciendo su personaje, así que esperamos ver a Cristian Enrique, probablemente en muchos más escenarios, interpretando al verdadero, al ídolo máximo Michael Jackson. Igual impresiona Michael Jackson y toda esta industria norteamericana el poder que tienen de buscar a un pobre chileno que hace una parodia de Michael Jackson, que me imagino que le hacen lo mismo en Ecuador, en Paraguay, en el mismo Estados Unidos, en Europa, andarán persiguiendo a todos los que bailan como Michael Jackson, así para atrás, que hacen estos movimientos, y hay muchos dobles de Michael Jackson. Muchos, ¿los perseguirán a todos? No sé, no sé, pero en este caso no les resultó, se hizo justicia. Me alegro porque Cristian Enrique, que además es un humorista destacado, que es muy esforzado, bien trabajador, así que bien, se impuso el humor. Sí, ganó el humor. Justicia divina, como diría don Julio Martínez. Ya, oye, vamos a la pausa, son las 6 de la mañana, con 22 minutos, así están las calles a esta hora. ¿Con frío o no? Hace frío, 6.7 solamente, menos frío que ayer, pero no digamos que está muy cálido, así que salga abrigado, abrigada, porque es igual una jornada que va a estar fresca, y además, la máxima va a ser menor que la de ayer, ayer estuvimos casi en los 23, un poquitito menos, 22.6 fue la máxima, hoy día deberíamos llegar solo hasta los 20. Sí, desde hoy se trabaja menos en Chile además, hay que ver cómo en su oficina, se está implementando las 40 horas que parten hoy día, así que o trabaja una hora menos, hay varias dudas todavía, varias fricciones de las que vamos a estar conversando a lo largo de esta jornada, vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 IV, con el auspicio de Prueba los Huevos IV. 6 de la mañana con 30 minutos, ya estamos de regreso en este esperado día viernes 26 de abril, donde comienza la ley de las 40 horas en nuestro país, eso acá en Chile, pero también a nivel mundial, en el planeta están pasando muchas, pero muchas cosas, vamos con Sofía Norman de inmediato. ¿Cómo estás Sofía? Muy buenos días. ¿Qué tal Sofía? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, así es, último día hábil de la semana, y vamos a estar hablando, claro, de noticias que están pasando este día viernes, fuera de nuestras fronteras, vamos a comenzar una vez más, con lo que está pasando en el sur del gigante asiático, estos son algunos de los registros, de los videos que han sido compartidos justamente, por los vecinos de Cantón, a través de las redes sociales, y es bien claro lo que está pasando en esta zona del mundo, fuertes ráfagas de viento, que han arrasado con todo a su paso, y que también, claro, han complicado a las personas, a los residentes que viven justamente en esta región de China, una región también que hemos visto a lo largo de toda esta semana, cómo se está enfrentando a la llegada de estas tormentas bastante intensas también, porque estamos hablando de fenómenos meteorológicos que dejan inundaciones, el desborde de ríos, también lamentablemente una gran cantidad de población que ha tenido que ser evacuada, que ha tenido que dejar sus casas atrás, justamente por la cantidad de lluvia que ha caído durante los últimos días, ahora ya con la llegada entonces de este nuevo frente, de esta nueva tormenta, con fuertes vientos como justamente los que estamos revisando en pantalla, en estos registros que les decía, nos muestran la fuerza de lo que está pasando hoy día, entonces en la provincia de Cantón, en el sur del gigante asiático, que mantiene esta alerta desde hace ya prácticamente una semana, estos fenómenos meteorológicos también extremos, que se dan dentro de una misma región, porque por ejemplo en China está lloviendo, hay tormentas, este fenómeno que justamente vemos en la pantalla, pero en otras zonas del continente asiático, hay altas temperaturas, olas de calor que también es parte de lo que estaremos revisando más adelante, porque también tenemos noticias que nos llegan desde otra zona del mundo, nos vamos a ir ahora hasta el territorio de Estados Unidos, prácticamente en la totalidad de este país norteamericano, se están dando manifestaciones como justamente lo que estamos viendo en la pantalla, manifestaciones que han estado protagonizadas, que han sido protagonizadas por universitarios, universitarios por estudiantes que hoy día están mostrando una postura a favor de Palestina, en contra claro de los ataques, de los bombardeos por parte de Israel en la Franja de Gaza, pero sobre todo la postura de Estados Unidos, frente a este conflicto, a esta guerra que ya está próxima a cumplir los siete meses desde su inicio, han sido ya varias jornadas de manifestaciones en las principales universidades de Estados Unidos, pero también se han ido sumando, y esta es una ola de manifestaciones que ha ido creciendo con el paso de los días, estamos viendo claro algunas de las marchas, de las concentraciones, incluso campamentos que se han levantado, en él les decía, algunas de las universidades más conocidas dentro de Estados Unidos, como ese Yale Columbia, también en el estado de California, donde incluso se han cancelado las ceremonias de graduaciones, justamente por la tensión que se está viviendo dentro de este país, el país en el que nos vamos a quedar, pero para cambiar completamente de tema, también para ponerle un poco de ánimo a este día viernes, vamos a estar hablando en este 24M también, de los Latin American Music Awards, estos premios que se dieron en Estados Unidos, pero que tienen como foco a la música latina, justamente vemos por ejemplo a uno de los más grandes expositores, muy conocido también en Estados Unidos, el mexicano Peso Pluma, que es parte de los artistas que se presentaron en este escenario en Las Vegas, pero que también fueron de los más premiados, pero acá dos colombianos se llevaron la mayor cantidad de estatuillas, ambos oriundos de la ciudad colombiana de Medellín, estamos hablando de Karol G, que hace poquitos días estuvo acá, también en nuestro territorio, en territorio chileno, y también Fade, estos colombianos entonces que la rompieron, en esta entrega de los premios, con seis estatuillas cada uno, vamos a hablar también de cuáles fueron otros de los ganadores, más adelante también en 24M. Sobre esto Sofía, te esperamos acá en el estudio en breve, para seguir actualizando las noticias internacionales, muy bien. Gracias. Nos vemos más ratito. Nos vemos. Vamos a volver a nuestro país, seis de la mañana con 35 minutos, un conductor de aplicación fue apuñalado en el brazo, todo esto mientras estaba esperando un amigo en San Bernardo. Vamos con Fabián Collado, que tiene más detalles. ¿Qué tal Fabián? Buen día. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, es en el sector de Baquedano, con el padre Hustado, donde ocurrió lo que ustedes están viendo en las imágenes. Acá, en este sector de San Bernardo, es donde el conductor estaba estacionado, cuando un grupo de delincuentes se pone por la parte posterior. Ahí es cuando lo atacan, lo intimidan, estamos hablando con armas, además le habrían roto con la empuñadora de una pistola, el vidrio del conductor. ¿Para qué? Para que no pusiera resistencia. Es en ese contexto que ahí es cuando además lo terminan apuñalando al conductor en su brazo. Situación peligrosa, situación preocupante que ocurrió cuando estos antirrociales se apoderaron del vehículo para arrancar en dirección desconocida. Personas de acá, en este sector de Baquedano, con el padre Hustado, le prestaron los primeros auxilios. De hecho, él no conocía muy bien la zona y por lo mismo fue trasladado por la gente de la zona hasta el hospital El Pino, la comuna de San Bernardo, donde se encuentra fuera de peligro, pero está internado producto de sus lesiones. Carabineros han estado realizando diversas diligencias. De hecho, se percata de este hecho cuando la víctima llega hasta el recinto hospitalario de esta comuna y es ahí donde comienzan a realizar las diversas indagatorias en torno a estas cámaras de seguridad que ustedes están viendo. Llama la atención la violencia de los delincuentes. Además de eso, estamos hablando de que se trataría de un conductor de aplicación. Todavía no está claro, esa es parte del relato que se le está entregando a Carabineros, si es que está buscando un pasajero o está esperando a un amigo acá. Vamos a revisar declaraciones. Descienden tres o cuatro personas y le quitan el auto a la persona, lo sacan del auto a la fuerza, pelean con él, luchan con él y logran llevarse el vehículo. La víctima era un conductor de aplicación que llegó, no sé si a dejar un pasajero o a buscarlo, pero ya creo que lo venían siguiendo ya porque llegaron justo detrás de él y se estacionaron y ver qué era lo que él hacía. La gente bajó, toda la gente del condominio cuatro a ver qué era lo que estaba pasando, a ver si había tenido problemas la guardia porque la guardia hizo encender la alarma. Bueno, se repite, Fabián, el mismo patrón de violencia, de que no pasa un segundo entre que llegan, bajan a esta persona, rápidamente la apuñalan y nos ha llamado la atención esta mañana con Davor el ver los autos que están involucrados en esto. Antiguamente, uno decía, señora, señor, trate de comprarse un auto que pase más desapercibido, nuestros autos de alta gama que pueden ser más ostentosos y les llama la atención el auto. Hoy día da lo mismo, o sea, cualquiera puede ser víctima de este delito porque incluso con un auto que es un CITICAR, más económico, se produce... Igual está en Cerrona. Ahora, yo no sé por qué, en el fondo, cuál es el objetivo final. Uno entiende que van ocupando los autos para cometer otros delitos también. Exactamente, miren, un detalle. Si ustedes se fijan en el vehículo del lado superior donde se trasladan los delincuentes, es de las mismas características del que se está robando. No sé si es un Kia Morning igual que el de la víctima. No tengo claridad de eso, no sé si ustedes me pueden ayudar ahí. Quizás es de otro modelo, pero es incluso hasta del mismo color. Posiblemente ese vehículo que no se ve la patente en las cámaras de seguridad sea también producto de un robo. Totalmente. Sí, porque de hecho el vehículo lo chocan y como que les da lo mismo. La ruta que hacen los delincuentes está realizando robo, ¿sí? No te escuché, Dabón. Sí, debe ser robado también el otro vehículo porque les da... ¿les da lo mismo chocarlo o no chocarlo? O sea, por la velocidad, por cómo se mueven ahí en la pista, les da absolutamente lo mismo si le pasa algo o no le pasa algo. Y lo quiero hilar, Fabián, con lo que veíamos ayer. Ayer hasta ahora estábamos compartiendo el registro de un detective que frustró también algo similar en un servicio centro que valió a tres delincuentes y ayer también el vehículo era un vehículo que no era de alta gama, era un vehículo normal que pasaba muy piola en las calles de la ciudad. ¿Será este un patrón de los delincuentes que hoy día están yendo por cualquier vehículo muchas veces por divertirse también? Porque hemos visto y lo ha constatado la policía y la fiscalía que muchas veces los jóvenes salen como a pasear, a pasarlo bien en la noche bajo los efectos de las drogas o el alcohol a realizar estas encerronas oportunazos. Da lo mismo el auto, ya es una anécdota, el tema es pasarlo bien, sentir la adrenalina. Mira, te voy a hacer un alcance. O son autos más bien económicos o son autos extremadamente exclusivos que utilizan con ese fin. ¿Se acuerdan ustedes de la gama media? Cuando llamó la atención cuando se robaron un macerati exclusivo en Chile, avaluado más de 150 o 200 millones de pesos, ese fue llevado hasta la comuna de Renca. Pues bien, ¿lo ocuparon para qué? Para pasear, para lucirse con sus amigos y que fue captado en redes sociales después. Se difundieron las imágenes. Claro, era bastante fácil poder ubicar a estos delincuentes y en este caso también ocupan los autos para poder pasear y salir los delincuentes y cometer otros asaltos como abordazos. Vamos a revisar otras informaciones ahora y nos trasladamos afuera de la región metropolitana. Un fatal accidente que ocurrió en Atacama. Estamos hablando de San Pedro de Atacama, es en ese lugar en la región de Antofagasta, bendigo, donde lamentablemente personas fallecieron producto de un grave accidente. fue a las 8 de la noche en el kilómetro 27 de la ruta que une el paso fronterizo con Argentina y San Pedro de Atacama. Son 43 turistas brasileños los cuales cruzaron la frontera en dirección hacia nuestro país para conocer las maravillas de esa zona del norte de Chile y el conductor perdió el control del bus y terminó volcando a raíz de aquellos que una mujer falleció de manera instantánea. Otros 41 pasajeros sufrieron algunas lesiones y 6 de ellos tuvieron que ser derivados hasta el CESFAM de San Pedro de Atacama donde también falleció una adulta mayor a raíz de aquello es que la sección investigadora de accidentes de tránsito de Calama estuvo realizando los respectivos peritajes y todavía no están las causas exactas del accidente. Volvemos a la región metropolitana volvemos a la comuna de San Bernardo ustedes van a ver las imágenes de esta persecución que se generó por parte de carabineros ¿por qué? un delincuente robó un vehículo una camioneta en Curicó en la región del Maule posteriormente se da la alerta a nivel nacional el encargo por robo a nivel nacional de este vehículo que había sido sustraído por lo anterior carabineros de la 62 comisaría de San Bernardo ve a este delincuente el cual estaba viviendo en dirección hacia el norte pasando por Santiago desde la región del Maule que venía por lo mismo se intentó fiscalizar no se detuvo se generó una persecución hasta que dejó abandonada la camioneta en el sector de la salida Las Acacias trató de correr todo lo posible el delincuente pero de todas maneras fue capturado en medio de este operativo que se generó en horas de la tarde ayer acá en la zona sur de la región metropolitana por lo mismo fue derivado hasta la unidad policial respectiva con la evidencia de hecho ha sido puesto a disposición de la justicia producto de este robo donde se están viendo las características del ilícito que fue cometido ahí en la comuna de Curicó en la región del Maule donde llama la atención de todas maneras entonces desde Curicó hasta Santiago quizás donde más quería arrancar este delincuente pero acá en la capital fue capturado muchachos gracias Fabián por este reporte policial volvemos contigo dentro de esta jornada si tenemos más antecedentes y más noticias que compartir que estén muy bien gracias Fabián oye vamos a esto a ponerle música también a la mañana con sus deliciosos Egg Muffin y McPops son imposibles de imitar pídelos desde la 7M McDonald's me gustas así ya volvemos con 24 a Ivy que caí está hoy día a pesar de los 6 grados que tal Sofía buen día como están muy buenos días debo decir un punto de que encuentro a mi parecer no sé si de la experiencia de los demás recordemos que yo soy nortina y siendo un poco más de frío siempre pero no está tan helado como ayer es mi percepción en comparación en distinto pero si es súper subjetivo pero al menos me puedo abrir un poquito la parca te digo que es objetivo Sofía hasta acá arriba es objetivo porque efectivamente hemos tenido como 2 grados más que ayer hasta ahora ahora hasta ahora y 6 tu percepción está correcta está correcta está bueno tu termómetro estoy bien estoy bien me saco un 7 entonces oye chiquillos les quiero contar que estoy acá en la comuna de Ñuñoa límite con la reina acá en Plaza Egaña donde hay harto movimiento justamente a esta hora de la mañana día viernes andan todos apuraditos aquí en este paradero por ejemplo subiéndose a los buses tomándose un cafecito rico a esta hora y quiero mostrarles porque antes de iniciar con este móvil pasa a comprar sopa y pilla así que acerquémonos nomás para mostrarles más que nada porque esta hora sí una sopa y pilla rica con mostaza con pebre ¿qué tal? ¿cómo está? buenos días muy bien ¿y usted? muy bien gracias a Dios ¿cómo está la venta sopa y pilla? bien pues pasa porque le hablamos antes de empezar hay que comprar una rica sopa y pilla para empezar la jornada ¿no? ¿a usted cómo le gusta la sopa y pilla? con pedre pues ¿con pedre? sí sin pedre no hay sopa y pilla hay sopa y pilla y después ¿cómo la hacemos ahí con con la mostaza? ¿le gusta con mostaza? sí con mostaza hay mostaza hay de todo acá ¿hay de todo acá? sí y ahora que está el invierno ¿aumenta considerablemente? sí nos va a ir poquito mejor oye vamos a probar esta sopa y pilla aprovechando ¿y con qué le puedo echar por ejemplo? hay de todo ya vamos a echarle un poquito de pebre porque después más ratito nos vamos pauta así que vamos a echarle un poquitito para ir probando y mientras me tirito todo el brazo así para servir vamos a probar a ver cómo está esta sopa y pilla con pebre ahí sacando pica ahí ¿con confiante? ¿con confiante? ahí sofi sofi come tranquila ahora lo escucho está en el límite de ñuñoa con la reina come tranquila que nosotros rellenamos la sofia está a esta hora en ñuñoa con la reina pasándolo muy bien no entendí lo que seguimos pobrecita ya ¿estás bien Sofi? oye está rico sí vamos a ver si podemos hablar con más personas que andan comprando ¿qué se hace para no comer como loco en el invierno? ¿cómo está? bien ¿con qué le gusta con el azoy? pebre ah bien pichar harto poquito harto pero ¿qué tal? piqué tres veces ¿cómo que piqué tres veces? ¿cuántas cucharas son estas? no un poquito más un poquito más saludos a Esperanza Plan Longaví Cazuela ¿a Cazuela? eso oye oiga ¿y para dónde va a trabajar? voy a al lado del estadio Colo Colo a trabajar a hacer unas excavaciones ¿ah que trabaja en la construcción? sí bajo tierra donde los topo los pileros oiga ¿y cómo está para el fin de semana? ¿descansa mañana? sí mañana sí domingo no trabajo oye igual trabajo igual oye ¿y con las 40 horas trabaja menos el señor o no? que le vaya súper oiga lo último ¿con las 40 horas trabaja un poquito menos? no nosotros trabajamos a trato hija así que no no tenemos horario nosotros hacemos o nos pagamos por metro ya por metro sí así más seguimos más trabajamos más ganamos igual ¿debíese regirlo de las cosas? bueno nos despedimos entonces sí como que debería debería ser regir en todo caso a partir de trabaja por metal bueno vamos a esperarnos entonces con el movimiento con mi sopa y pilla que me compré acá desde el límite de Plaza Ñuñoa digo de Plaza Caña límite Ñuñoa con la reina con el movimiento de las calles harto movimiento al menos en este día viernes así que si anda sale abrigado recuerde que más ratito después sale el sol así que hay que empezar a desvestirse por capas pero igual 20 grados a menos que ayer se va a poner más fresco sobre todo de cara a este fin de semana van a bajar harto las temperaturas así que si hay que ir desabrigándose pero no tanto como las semanas anteriores donde incluso habíamos llegado a los 32 grados así que salir abrigado esa es la recomendación sin duda Sofía nos quedamos en contacto y en un ratito más nos reencontramos gracias Sofía buen fin de semana para todos nuestros entrevistados que les vaya muy bien chau 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 vamos mi pyme de Banco Estado ahora compra tu super compra aquí a un precio imperdible conoce más en BancoEstado.cl Todo pasa en 24 horas Este viernes se va a realizar la audiencia para destrabar el juicio oral contra la banda Los Gallegos uno de los brazos operativos del tren de Aragua vinculado a estos delictuales ocurridos en el norte de nuestro país recordemos que el día lunes esta audiencia fue suspendida por orden de la Corte Suprema esto hasta tener factibilidad técnica para realizar el proceso de manera presencial o que se evalúe si es que se puede llevar adelante de manera presencial una audiencia que marca un hito como la primera contra el crimen organizado en nuestro país y la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de extradición desde Colombia de Dayonis Orozco la petición la realizó la Fiscalía Centro Norte de Chile luego de que se confirmara la captura del hombre más buscado de nuestro país el recordemos es el principal sospechoso de haber gatillado los 14 tiros que le costaron la vida al carabinero Emanuel Sánchez fue capturado el pasado martes en Popayán en Colombia mientras intentaba llegar hasta la frontera de Venezuela desde el Ministerio Público informaron mediante la red social ex que ahora continúa por canales normales el proceso diplomático que podría tardar semanas o meses y atención con esto buena noticia porque hoy comienzan los pagos de devolución de impuestos todo por la operación renta 2024 dependiendo del método de pago y también la fecha en que se realizó este proceso los periodos de devolución varían en el caso de quienes lo hicieron declararon renta entre el 1 y el 8 de abril el pago se va a realizar el día de hoy recordemos que el desglose de las siguientes fechas de pago para la devolución de impuestos es el siguiente el 14 de mayo van a tener la devolución quienes realicen la declaración de renta entre el 9 y el 19 de abril el 20 de mayo para quienes realicen la declaración de renta entre el 20 y el 26 de abril el 28 de mayo para quienes realicen la declaración de renta entre el 27 de abril y el 10 de mayo que es la fecha límite en caso de preferir el pago a través de cheque este se va a realizar el pago el 30 de mayo y vamos a las calles de la ciudad porque hasta ahora hay un gran taco luego de que se suspendiera el tránsito nada menos que en general Velázquez al norte esto traza el volcamiento de un vehículo vamos de inmediato con Carlos Melín que nos cuenta sobre este taco de proporciones Carlos si hola como están enorme congestión vial en este momento en plena autopista general Velázquez claro en dirección hacia el norte la verdad es que los vehículos avanzan bastante poco cualquier persona caminando de hecho podría avanzar mucho más rápido de lo que pueden hacer los vehículos tanto vehículos menores como los camiones que transitan por este sector este accidente se registra a la altura del kilómetro 4,4 de general Velázquez ahí con la costanera norte donde hay un vehículo volcado interrumpiendo sobre todo la segunda pista han llegado ya los equipos para poder atender esta emergencia pero la verdad es que todavía es importante el atochamiento que se genera en ese sector desde ese sector de la comuna de Quinta Normal hacia el sur entonces es el tránsito que está en dirección hacia el norte bastante interrumpido el avance la verdad es que muy lento producto de toda esta situación entendemos que habrían algunas personas con lesiones producto de esto esto fue hace más o menos una media hora y todavía la verdad es que está bastante complicado y sobre todo muchachos en un horario que es muy complicado en una arteria o en una autopista bastante concurrida a esta hora de la mañana donde circulan muchos vehículos muchas motocicletas pero sobre todo camiones también en este sector estamos muy atentos con esto también para saber eventualmente el estado de salud de las personas que se vieron involucradas en este registro por eso hay bastante atención con este asunto y vamos a estar ampliando en los próximos minutos una vez que podamos llegar hasta ese punto ahí en la comuna de Quinta Normal si la lata Carlos y estos tacos son de larga duración a pesar de que puedan retirar ese vehículo restablecer el tráfico con normalidad a una velocidad adecuada siempre tarda varias horas no sé por qué nunca se ha habido bien la explicación pero ojalá que esto se solucione pronto gracias Carlos que estén muy bien gracias todo pasa en 24 horas nuevos desayunos McDonald's con sus deliciosos Egg Muffin y McPups son imposibles de imitar pídelos desde la 7M McDonald's me gustas así El Tiempo Guau ¿Qué pasa? La media canción La media canción Iván Torres no se entusiasme no se desvista No está el día para desvestirse porque hace un frío Mira que yo a Iván Torres lo he visto en paños menores en este canal Sí No pero no yo privadamente usted señora también lo vio una vez en el matinal estuviste haciendo un full monte Sí Aquellos años Épico Qué vergüenza En aquellos años de todo todo podía pasar Estás más recatado ahora Iván Torres Sí Sigues con ese espíritu libre No 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 ya pasó esa época en realidad no están las condiciones físicas tampoco para gustar mi body Eso es cuando era bailarín ¿O no? Eso fue hace 10 años ya no Ya ni sé cuántos años Eso fue con Felipe Nuestro querido Felipe Sí 10 años atrás Yo tengo una curiosidad también con Felipe ¿Qué? Cuando estaba creo que es uno de los pocos que ha estado con Happy en Conjal equipo completo con Felipe un día en la noche me tocó salir con ellos Ah saliste con todo A carretear Buen carrete No no acá No fue acá Bueno Besos al cielo a Felipe y a todos nuestros compañeros también que nos hicieron pasar esos tremendos momentos de los que fuiste parte de Antorres pero hoy día no te des vista por favor No 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 Vamos a lo que vinimos No queremos full monte Fue bajar mucho el racing así que no nos mantenemos así compuestos Oye parece que estás ganando el duelo de meteorólogos Ah sí Sí porque yo he visto que como que como Michael Jackson algunos empezaron a retroceder con la idea de la lluvia ¿Descartada la lluvia? Para este domingo Claro Acá en Santiago Al domingo sí Pero Hay sorpresas Ah Próxima semana Ya le vamos a contar Ya Bueno y hoy día ¿Cómo estamos? Más caluroso que ayer pero hay 6 grados Te veo más espor hoy día eso es lo que podemos decir Me desabriga Así que Ayer había 4 grados hasta ahora Hoy día tenemos 6 grados No tenemos una temperatura mayor Yo creo que la mínima va a andar por los 6.5 por ahí porque está comenzando a bajar Estamos en presencia todavía de esta tremenda alta presión Claro que ya ha tomado características un poco más cálidas La alta fría está acá en nuestro sector Pero sin embargo aquí hay bastante inestabilidad en la zona sur Y acá es importante destacar que hay una baja presión frente a Punta Arena y va a dejar precipitaciones de agua, nieve y de nieve Claro que ni comparado a lo que pasó el año 1977 en Búfalo, Nueva York Ya Donde hay un récord de nieve ¿Cuánto? 5 metros 5 metros 5 metros El año 77 Con viento de 103 kilómetros por hora Hoy día Punta Arena va a tener agua, nieve y nieve pero poquito no mucho Ya Ese es el récord Bien, veamos detalles el pronóstico para Santiago el día de hoy que está despejado pero se va a nublar y esperamos una máxima de 20 grados más baja que ayer Ayer 22.8 Hoy día bajamos a 20 Subimos la mínima pero bajamos la máxima Ya, pero está bien menos oscilación Iván Menos oscilación Y más certeza en el día de cómo vean los vestidos Así es Así que esperamos Una noche helada Preparamos una noche helada hoy día Mira, a las 20 horas el día de ayer había 15 grados Hoy día seguramente vamos a tener 13 grados Por lo tanto usted va a llegar tarde hoy día Saquen el equipo Y si va a salir a carreter Sí Con mayor razón Sí Bien, veamos detalles para todo el país Comenzamos por la zona norte Esperamos cielo despejado Arica y Iquica En Tofacasta parcial Copiapu parcial La acelerada se mantiene nubosa durante toda la jornada con 18 grados La región de Valparaíso También esperamos nubes Está con pocas nubes en este instante Pero se va a nublar Van Caguas También nublado Chillán con lluvia Máxima de 15 grados Concepción también con 14 grados Sigue las lluvias Vamos a ver de inmediato qué pasa en la región de la Araucanía Así es Sigue la lluvia Centremuco Valdivia O Sol No importa En Quillón sale el sol con una máxima de 10 grados En realidad el sol ya salió A veces no lo vemos por las nubes Vamos a poder ver el sol Esto es diferente 10 de marzo Hay una alta presión de origen fría En la región de Aysén para Coyhaique también precipitaciones débiles con 5 grados Chile Chico prácticamente despejado Puerto Natales con agua nieve Punta Arenas con agua nieve y nieve y también Puerto Williams con una máxima de 5 grados Estas precipitaciones de nieve se esperan hacia fines del día y en la mañana y en la tarde agua nieve Veamos cómo sigue los próximos días y aquí están Aquí está el panorama Ahí están Ah chuta y ahí lo veo Ahí está 5 y 19 este sábado con cielo despejado en la capital El domingo va a estar parcial y después se nubla y a la tarde se nubla Iván Detengámonos el domingo sobre todo en la mañana que hay una maratón va a estar cortado el tráfico hay conciertos también va a estar helada la mañana el domingo Una mañana fría de 4 grados de mínima una gran paridad de radiación sobre todo el sábado que está con cielo despejado El día lunes va a estar parcial y después el lunes El día lunes va a estar intenso El marco ya tengo estimadas precipitaciones La verdad que hay un porcentaje muy alto en cuanto a lluvia yo creo que vamos por el 60% En meteorología un 60% es muy No tanto porque lo dejaste como precipitación débil Sí débil Ahora atención porque esto va a estar presente acá pero la cordillera de la región de Coquimbo va a tener precipitaciones la cordillera De nuevo Muy buenas Pero qué bueno No llega a los bares pero sí va a estar presente en la cordillera Pero poco monto Mira no hay monto todavía Para Santiago por el momento podríamos decir que podía estar entre los 5 y los 8 milímetros Lo que sí es seguro es precordillera El resto de las comunas exactamente probable pero de todas maneras vamos a ir afinando el pronóstico y el día de miércoles el día estaría parcial con una máxima de 19 y una mínima de 5 El miércoles que sería Así que el martes por si acaso usted llegue a su paraguas una de esas se puede mojar Déjalo el lunes ya en la tardecita preparado no se ponga horas de agua no es necesario Muchas gracias por esta semana nos encontramos el lunes que tenga un buen sábado un buen domingo también Que te vaya muy bien Iván Nos vemos Y abrígate hay que partir por casa abrígamos Oye vamos a ir a otra cosa 7 de la mañana con 22 minutos muy muy preocupante una mujer fue secuestrada junto a su perro en Viña del Mar Los delincuentes la amenazaron con matar a su mascota si es que no obedecía a sus exigencias una situación muy traumática Vamos con Sofía Carrizo ¿Qué tal Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y hablemos de este caso bastante traumático que ocurre el pasado 17 de abril a las afueras de la casa de la víctima esto ocurre a horas de la madrugada a eso de las 4 y media cuando ella con una conocida esta persona le insiste se desconoce más o menos el vínculo que ellos tenían pero esta conocida le pide salir de la vivienda ahí en calle Santa Inés a eso de las 4 y media de la madrugada sin embargo fue ahí cuando comienzan estas horas de terror para esta mujer debido a que ahí es abordada por otras personas que estaban en un vehículo y comienza este secuestro extorsivo donde la intimidan primero con un elemento cortopunzante donde le hieren principalmente los muslos y también con una especie de se podría hablar de un arma pero no se podría hablar perfectamente en esa situación si es que fue o no lo otro al momento de subirla al vehículo ellos la llevan se acercan a un servicio de viña marino de allá de esa comuna donde le quitan la tarjeta y le quitan obviamente la clave donde la intimidan para pedirle la clave uno de estos delincuentes se acerca al cajero automático donde va a buscar y retirar más que nada 400 mil pesos donde ahí se da cuenta que puede sacar un saldo a favor de aproximadamente 7 millones de pesos y este secuestro se extiende ya por horas debido a que estas personas estaban esperando la apertura de los bancos donde la tuvieron en un sitio aislado al interior de este automóvil esperando que abriera los bancos a horas de la mañana y eso se pudo ver a través de las cámaras de seguridad cuando uno de estos sujetos la lleva precisamente al banco pero ojo porque minutos antes pasaron a un supermercado con el fin de comprar ropa pero no para ellos o para los delincuentes sino que para la mujer para cambiar por ejemplo su vestimenta debido a que tenía distintas heridas y por lo mismo la hacen cambiarse de ropa para ir a retirar estos 7 millones al banco donde la tuvieron siempre amenazada que le iban a matar a su mascota obviamente esta persona debido a la intimidación y al miedo que le podría pasar a su perrito ella accede a esta situación tenemos sus declaraciones y los invito a revisarlas era muy tranquila que Santa Inés pero de repente se pone muy peligroso uno es horrible porque sale y deja la casa a veces con la hija la nieta y no sabe qué le puede suceder claro ahí escuchamos las declaraciones a propósito de las mismas vecinas del sector que decían que lamentablemente la situación ahí en el sector de Viña del Mar estaba mucho más complejo que años anteriores pero para ir comentándoles y desmenuzando esta historia finalmente esperan que abran los bancos ahí hacen que la misma víctima ingrese al banco a retirar esta cantidad millonaria 7 millones de pesos a las cajas sin embargo ella ingresa sola pero siempre vigilada por parte de una de estas personas que al parecer la habría estado esperando en la puerta ellas retira el dinero entre estos delincuentes se lo reparten y de ahí la abandonan donde ellos incluso horas después se jactan de haber recibido este dinero a través de un video también tenemos declaraciones pero antes de presentarlas tenemos preguntas así que los escucho chicos desde el estudio si más que pregunta Sofí me impacta muchísimo el desparpajo además con el que se hace esto en el fondo es tremendo dramático están extorsionando a esta mujer con algo demasiado valioso para ella que es su mascota imagínate es como que te digan que van a matar a un ser querido pero lo que más me llama la atención es la manera en que después se jactan ese video en particular que estamos viendo con el turro de billetes pero en una como me genera a mí una sensación de que no les va a pasar absolutamente nada porque están a rostro descubierto sin ningún tipo de problema será que los delincuentes confían demasiado en que no les va a pasar nada y en este caso les pasó algo ¿no? claro están detenidos y en prisión preventiva ellos a propósito de estos mismos videos que ellos suben haciendo alusión como una burla como un premio el turro de billetes por así decirlo el fajo de billetes hay que decir ellos lo suben a sus redes sociales como si hubieran ganado algo como mirendo nosotros tenemos esto este poder y por lo mismo son a raíz de esta misma evidencia que utiliza la policía para llegar a ellos porque yo me imagino que pensaron que esta mujer no iba a hacer la denuncia pero tras esta situación ella obviamente se acerca a la policía para dar aviso de este hecho también tenemos declaraciones por parte de la autoridad les invito a revisarlas de inmediato y al exterior de este domicilio se encontraba llegó el vehículo en el cual estaban los computados y la reducen la amarran de manos le tapan la cabeza y ante su resistencia le propinan heridas cortoponzantes los mulos y la coaccionaban con darle muerte a su mascota causó un efecto en la víctima de satisfacer la exigencia ilícita de los captores el delito de secuestro el secuestro con la finalidad de obtener arrancar decisiones o actuaciones ilegítimas de parte de la víctima que fue con violencia toda vez que a ella le sustrajeron sus teléfonos celulares tenían diferentes tipos de drogas y eso también configura el delito de microtráfico si obviamente esto ha causado pánico ahí en Viña del Mar y también en todo el país veíamos además las cifras de delitos que se entregaban hace algunos días el secuestro extorsivo ha aumentado en nuestro país en el último tiempo y ahí uno se pregunta Sofía qué es lo que se puede hacer por lo menos en los casos de violencia intrafamiliar a nivel mundial se creó no sé si te acuerdas tú de la mascarilla 19 cuando una mujer es víctima de violencia intrafamiliar puede ir a una farmacia y cuando dice quiero la mascarilla 19 ya se sabe que es víctima de violencia intrafamiliar quizás habría que crear algún método similar con los bancos porque no es posible que esta señora víctima de la amenaza haya podido ir al banco retirar ese tremendo fajo de billetes con 7 millones de pesos y no haya podido tener un diálogo con el cajero por obviamente por el miedo que tenía que le pase algo quizás hay que buscar algún mecanismo buscar en la literatura internacional a ver si otros países han afrontado de alguna manera este delito que está subiendo en nuestro país desafortunadamente claro y lamentablemente esta mujer al menos en el reporteo que hizo obviamente allá el equipo de la región de Valparaíso ellos decían que la mujer si bien ingresa sola siempre hubo personas mirándola desde afuera y ella obviamente ante esta situación ante también que le tenían amenazado con matar a su mascota lo que no sabemos al perrito que sabemos que las mascotas son parte de la familia son integrantes más y por lo mismo el miedo de poder perderlo era bastante alto eso cuéntame Carla no es que sabes que pienso poniéndonos en el caso de ella que es una situación límite muy extrema que se le debe haber pasado por la cabeza pedir ayuda en el banco pero tú dices bueno pido ayuda probablemente estas personas podrían llegar a detener pero después después ¿quién me garantiza que no vuelvan que no vuelvan los amigos que no vuelvan otros delincuentes si ahora están en bandas organizados ¿quién me garantiza que después alguien va a proteger a mi mascota que va a proteger a mi familia porque claro la denuncia inmediata puede ser que haya un efecto ese cajero levante las alertas lleguen a detener a las personas pero después también las víctimas quedan en una indefensión empieza un proceso judicial estas personas están detenidas vamos a ver qué condena les dan y después otra pregunta si es que cumplen la condena entonces es muy difícil también poniéndonos en los zapatos de ella denunciar ¿y se sabe por qué fue a ella por qué la eligieron a ella o fue más azaroso el tema de a quién cometerle este delito? justo eso ese era un punto que quería abordar la persona porque ellos estaban al interior de la casa de la víctima la persona que es conocida no sé si tiene algún vínculo de amistad laboral eso más o menos se desconoce pero es esta persona que conocía más que nada lo que ella ganaba por así decirlo su situación financiera que era bastante alta así es esta otra persona sabía de la situación financiera de la víctima y por lo mismo probablemente se planea toda esta situación y la hace salir de la casa a esa hora de la madrugada y ella obviamente la víctima confía debido a esta conocida y bueno que ella aquí iba a saber que al momento de salir iba a vivir estos momentos de terror cuando es secuestrada por estos delincuentes a donde afortunadamente se les detuvo y se mantienen en prisión preventiva mientras dura el plazo de investigación que son aproximadamente 100 días ya ojalá que bueno les caigan penas importantes sobre todo por ese esparpajo por después burlarse incluso mostrando los fajos de dinero después de haber hecho pasar a una persona por una situación traumática en la que uno nunca quisiera estar así que un abrazo también a ella ojalá que pueda recibir algún apoyo para seguir adelante porque debe ser una sensación de inseguridad muy brutal gracias Sophie que tengas un muy buen día gracias Sofía buen día buen día vamos de inmediato a otro tema porque el retiro de los fondos de pensiones vuelven otra vez a estar en discusión en el Congreso hay parlamentarios que ya fueron a la oficina de partes y han entregado un nuevo proyecto para retirar un 15% para uso libre además un proyecto complementario de hasta un 50% para fines habitacionales la gran pregunta aquí es a cuántas personas le quedan hoy fondos para hacer un eventual retiro luego de todo el desangre económico que tuvieron las AFP a partir de los tres retiros que hubo durante la pandemia Pamela Araya vamos contigo de inmediato sí bueno en algunos minutos les voy a dar ese detalle como están buenos días porque primero les queremos comentar lo que tiene que ver con esta iniciativa del diputado independiente Enrique Lid que podríamos decir es la revancha si hablamos de los fondos de pensiones sería el séptimo proyecto que busca poder retirar en esta ocasión sería parte de los fondos no todo y es el 15% ya lo decías tú para cualquier uso lo que uno quiera pero el 50% si la persona retira el 50% es exclusivamente para adquirir la primera vivienda es decir por ejemplo para complementar el subsidio habitacional o bien poner el tan necesario pie para poder comprar sobre todo en momentos en que están tan caros los créditos hipotecarios a propósito de la tasa de interés todo esto sería a propósito al menos dice el diputado Lee por una demanda ciudadana y porque también los adultos mayores no solo necesitan buenas pensiones sino también por ejemplo tener una vivienda propia a propósito que son muchos los que incluso viven en situaciones precarias un ejemplo si la persona tiene 10 millones de pesos en sus fondos de AFP en este caso si es el 15% podría sacar un millón y medio pero por ejemplo si es el 50% saca ahí 5 millones antes de entrar en otros detalles porque esta es una reforma constitucional que se está presentando que todavía no ingresa a tramitación les voy a decir porque todavía no ingresa Felipe Gallego salió a la calle le preguntó a la gente ¿qué le parece por ejemplo sacar este dinero para ponerlo en un pie o un 15% para lo que les tiene conveniente escuchamos a algunas personas Sí, pues para la vivienda sí la usaría porque igual a esta altura uno cuesta tanto tener su casa su departamento y hay mucha gente que lo necesita ¿tú por ejemplo lo usarías? Sí, claro que sí mientras sea algo propio y algo que te dure toda la vida sí no lo usaría ¿por qué no? porque tengo vivienda ya ¿en serio? sí, afortunadamente ¿qué hacen esa pobre gente cuando es viejito? así que no no por lo menos mi manera de pensar es que no bien, no fue Felipe Gallego pero Felipe Gallego armó todo el informe para 24 horas central yo les decía falta todavía para que ingrese está ahí esperando stand-by podríamos decir ¿por qué? porque el año pasado en junio se debatió varios proyectos fusionados finalmente en una iniciativa que buscaban el sexto retiro algunos planteaban retiro del 100% otros del 10% y lo cierto es que esto fracasó y como este proyecto es bien similar al menos está ahí todavía en la secretaría recién en junio podría comenzar a debatirse porque como es un proyecto similar tiene que pasar un año recién para poder hablar de este tema el diputado Lee dice que tiene la esperanza que esto sí se pueda apoyar porque tiene fines específicos pero hace un tiempo se hizo ahí una especie de sondeo de opinión en el Congreso sobre cómo le podría ir al proyecto la verdad es que no tenía mucho apoyo y Davor tú instalabas al comienzo de este despacho lo que tiene que ver con cuánta plata le queda a la gente después de los tres retiros de fondos de pensiones y ¿qué dice Ciedes? se lo voy a comentar a la vuelta de lo que vamos a escuchar que se trata del diputado Lee y también el ministro Mario Marcel que le puso la lápida a esta iniciativa hemos entonces cumplido nuestra promesa el proyecto ya está en la Cámara de Diputados estamos seguros que llegar a viejito con vivienda propia es mucho mejor da mayor bienestar y más seguridad se nos forman un costo muy grande para toda la economía y para las mismas personas que reciben los beneficios eso yo creo que también el mundo político lo ha entendido y por eso las últimas tres propuestas de retiros de fondos se han rechazado por mayoría importante que dice CEDES que hace todos estos estudios relacionados con los fondos de pensiones pues bien dice que si se saca todo el dinero 4,1 millones de afiliados se quedaría en cero cero plata para su jubilación ahora el 23% de todas las personas del sistema tiene entre un peso y un millón de pesos eso es lo que hay hoy hasta un millón de pesos y hay un 12% actualmente que no tiene nada en sus fondos por eso entonces las críticas que hay a este tipo de iniciativas vamos a ver qué pasa con el futuro de este proyecto por ahora lo más probable es que quede archivado guardado ahí en el cajón de los proyectos en el congreso porque hay otras prioridades en el país lo hemos visto lo han dicho los parlamentarios y también el gobierno gracias Pamela gracias Pamela bien vamos a otra cosa 7 de la mañana con 38 ya sabemos es un día importantísimo se empieza a implementar la ley de 40 horas laborales hoy día hay que bajar de 45 a 44 pero hay un montón de dudas un montón de preguntas esto está medio confuso así que queremos aclararlo lo que usted se está preguntando señora señor y para eso vamos a conversar con Marcelo Albornoz ex director del trabajo y socio principal de Albornoz y compañía abogados pero además tenemos ahí a Dani Linares ustedes lo ven porque está incluso con una pizarra preguntándole a las personas a los transeúntes cuáles son sus dudas para poder aclararlas esta mañana Dani ya vamos a estar contigo vamos Marcelo con usted muy buenos días gracias además por la amabilidad de contestar tantas preguntas que tenemos a esta hora buenos días ¿qué tal Marcelo? buenos días buenos días Daor bueno vamos a lo primero hay gente que a esta hora se está levantando que va a salir a trabajar un ratito más hoy día ya hay que trabajar menos hoy día el que salía a las 6 de la tarde sale a las 5 o sale a las 5.45 ¿cómo finalmente quedó implementada esta ley para hoy que parte en este esperado 26 de abril? a ver la vigencia de la ley parte de hoy día pero recordemos que la semana son 7 días ya es un periodo de 7 días por lo tanto lo que vamos a tener es una proporción de la semana que resta por los días viernes sábado y domingo aunque los sábados y domingos no se trabaja eso solo aplicaría para aquellos trabajadores que tienen turno y que trabajan sábado y domingo y respecto de la próxima semana desde el lunes en adelante ya corre completa y absolutamente la semana de 44 horas de acuerdo a la hora que se reduce a contar el primer año de vigencia ya Marcelo perdón tenemos una proporción y después una semana ya poniéndonos en el caso de la próxima semana que es una semana ya normal y como va a quedar implementada la ley la próxima semana los trabajadores van a tener que un día a la semana salir una hora antes como se dijo en algún momento o también se va a poder optar por esta fórmula de 12 minutos menos cada día y finalmente si yo soy trabajadora ¿puedo elegir? ¿o cómo llego a saber cuál es mi fórmula? La ley contempla dos alternativas uno el acuerdo entre las partes y en aquellas empresas en que esto ya se resolvió y hay muchas empresas en que esto ya se resolvió hace bastante tiempo con anexos firmados con acuerdos entre empresas trabajadores incluso los sindicatos las jornadas se distribuyen libremente se puede distribuir al inicio de la jornada al término de la jornada se puede distribuir la hora dentro de un día se pueden distribuir porciones de minutos dentro de la semana etcétera cuando no hay acuerdo es donde está el conflicto porque la dirección del trabajo primero el 5 de abril dijo que se podía parcelar en 12 minutos y después en un dictamen el 18 de abril dijo completamente lo contrario van a ser los tribunales los que van a resolver finalmente cuál es la forma en la cual se puede distribuir esta jornada hay que entender que la ley estableció una norma transitoria que establece la regla de la proporcionalidad de las horas o u hora hay que entender que esta regla de la proporcionalidad va a aplicar los 5 años no solamente para ahora por lo tanto ahora son 12 minutos o podrían ser 12 o 10 minutos y en adelante van a ser 1, 2, 3 hasta completar las 40 horas Marcelo vamos a aprovechar su expertiz y vamos a ir a otro punto de Santiago donde está el periodista Dani Linares con una pizarra llena de preguntas y también con transeúntes que salieron a trabajar y tienen muchas dudas con esta nueva ley Dani te escuchamos para que plantees esas interrogantes buenos días claro se dieron el tiempo en su paso ya camino a sus lugares de trabajo obligaciones en la mañana de poder llenar esta pizarrita con algunas dudas hemos recogido alguna de ellas durante esta mañana se han acercado aquí las personas dejando sus mensajes así que voy a traspasar las preguntas a nuestro invitado a Marcelo si logramos dilucidar alguna de ellas parto por aquí dice tengo que hacerle un nuevo contrato a mi nana pregunta Javiera Tapia respecto a las trabajadoras de casa particular con el cambio de esta legislación Marcelo la respuesta es sí la respuesta es que tiene que ser un anexo o sea puede hacer un nuevo contrato pero la idea es que haga simplemente un anexo en donde estipule la nueva jornada de trabajo con un anexo basti sobra firmada por ambas partes muy bien vamos con otra mira tenemos si trabajamos horas extra es decir cuando pasemos ya al control horario ¿nos pagan igual esas horas extras? tienen que pagarla todo lo que exceda en adelante las 44 horas semanales es tiempo extra hay solo una alternativa una alternativa en que se puede laborar 45 horas sin pago de hora extra pero esa alternativa requiere un acuerdo especial que se denomina un acuerdo de distribución por ciclo de cuatro semanas una forma se computa semanalmente podríamos decir de lunes a domingo y la otra se computa en cuatro ciclos de cuatro en un ciclo de cuatro semanas cada una entonces ¿qué es lo que pasa? que en esa semana se puede distribuir la jornada dígame no solamente iba a plantear otra consulta mientras pero solamente para que puedas terminar el punto pero agrego esta consulta que nos dejó aquí voy a leer el nombre que me dejó hasta el nombre Jonathan González ¿qué pasa con los guardias de seguridad que trabajamos cinco por dos? ¿salimos el viernes una hora antes o trabajamos 45 horas semanales? no los guardias van a empezar a trabajar 44 horas todos los trabajadores sujetos a jornada de trabajo van a empezar a trabajar 44 horas semanales y esa hora la tienen que acordar con el empleador si lo hacen en fracciones de en forma proporcional en minutos distribuido en varios días en pocos días o una hora en la semana eso es lo que tienen que acordar con el empleador y ojalá que así sea me parece que esa pregunta parece que no ha pasado nada con esa empresa no se ha hecho ningún cambio porque por algo los trabajadores lo están preguntando Marcelo ¿y cómo se implementa esta ley de las 40 horas que va a ser gradual lo sabemos hasta el año 2028 con la gente que hoy día teletrabaja que es algo que es cada vez más creciente muchas empresas que de hecho ya no tienen oficinas físicas sino que sus funcionarios teletrabajan ellos tienen que marcar ¿cómo? ¿se pueden adquirir esta nueva ley o son leyes que no conversan? sí no, no, no se aplica se aplica también esta ley a los teletrabajadores y la ley de teletrabajo en su época estableció que el empleador tiene que establecer una modalidad especial de control obviamente en una casa no se puede habilitar un libro un registro etcétera pero la ley lo que estableció le dio una regla general al empleador para que instalara de alguna manera una forma de registro podrá ser a través de un registro electrónico telefónico en el computador etcétera eso es una obligación que tiene que implementar el empleador ya estamos hablando con Marcelo Albornoza y aparece exdirector del trabajo Marcelo le quiero preguntar por el famoso artículo 22 que es este artículo bajo el cual están rotulados algunos trabajadores que no tienen jornada laboral podría una empresa decir bueno todos mis trabajadores son artículo 22 ninguno tiene jornada así que aquí horario flexible para todos no eso no se puede la norma del artículo 22 que excluye la jornada de trabajo es una norma excepcionalísima y esa situación se da solo respecto de los casos de gerentes administradores y apoderados con facultades de administración en las empresas estamos hablando de lo ejecutivo y también se da con aquellas personas que por razones de sus funciones trabajan sin una fiscalización superior inmediata permanente estamos hablando también posibilidades de jefatura o personas que se desplazan libremente y no tienen un control no tienen que reportar tienen autonomía solo esas figuras tienen la excepción de no estar sujetos a una jornada de trabajo en Chile ya Dani si mira estoy aquí con Jorge le vamos a poner aquí la autífona porque quería escuchar a Marcelo porque tiene una pregunta así que la pasamos al tiro al experto hola muchas gracias oye que pasa con la gente las mujeres que tienen derecho a amamantamiento que salen más temprano que pasa con esas horas digamos buen punto no esas horas se mantienen todo lo que es el derecho de alimentación de una madre en el trabajo se mantiene no hay ningún cambio por lo tanto el empleador tiene que hacer el ajuste y esa hora de amamantamiento no se pierde con la reducción de la jornada de las 44 horas en este caso pero tiene que adaptarla tiene que adaptar el horario de entrada tiene que adaptarla ah bueno esa es otra cosa hay una norma especial tiene que adaptarla efectivamente hay una norma también importante de este presente que parte de una banda horaria parte de una banda horaria si mientras ahí Dani arregla el problema del retorno le quiero preguntar a Marcelo también otra pregunta ¿cómo se marca? porque de esa gente que está en el artículo 22 va a pasar a marcar me han contado que hay dispositivos con GPS en el celular otros con la huella el libro gordo de PTT que había en los años 80 90 para anotar la asistencia eso corre o eso ya es del pasado si se mantienen mira esta ley lo que hace es actualizar nuestra legislación laboral a sistemas electrónicos de control de asistencia nuestro sistema jurídico laboral siempre tuvo los dos sistemas clásicos que el libro y el reloj control todos sabemos que ya hace muchos años vienen implementándose mecanismos de control a través de tarjeta a través de huella a través de distintos mecanismos incluso a través de marcaje a través de celulares de aplicaciones que hoy día están al alcance de las empresas lo que hace esta ley es incorpora en la ley aquellos registros electrónicos y eso la dirección del trabajo el ministerio del trabajo dicta un reglamento para los efectos de que la dirección del trabajo autorice a las empresas que fabrican que desarrollan estos productos para poder certificarse y así poder vendérselos a las empresas así que la verdad es que nuestra ley contempla todas las alternativas ¿por qué? ¿por qué es importante? porque todas las formas de registro son relevantes y son importantes para el efecto de acreditar el tiempo de trabajo ¿no? Tengo otra duda aquí de la gente de la escuela militar con quien estamos conversando esta mañana dice ¿el empleador te puede imponer el día que vas a salir más temprano? gracias ahí pone Pamela que nos dejó esta preguntita más temprano lo que pasa es que si no hay acuerdo vuelvo a insistir la regla de los acuerdos en la ley establece que si no hay un acuerdo el empleador sí puede imponer la hora el día por lo tanto en ese caso estamos frente a una posibilidad que contempla la ley para no tener que dejar esto en el aire lo que el legislador quiso es no dejar esta situación en el aire sino que rebajar efectivamente por lo tanto podría ese empleador imponer la hora si no hay acuerdo podría hacerlo en esa circunstancia me dejaron acá una que bueno no está planteada la pregunta pero se entiende tiene que ver con las trabajadoras de casa particular cómo opera para quienes por ejemplo trabajan puertas adentro o bien trabajan puertas afuera hay momentos distintos según esta legislación para adecuarse a esta nueva ley si se contemplan situaciones distintas como siempre ha existido pero en ese aspecto la reducción de la jornada aplica en uno u otro caso no hay distinciones y en consecuencia también las trabajadoras de casa particular van a tener una reducción y van a experimentar una reducción de su jornada de trabajo ya sea que trabajan al interior del hogar o puertas afuera Marcelo usted ha hablado harto del acuerdo que lo contempla la ley que ojalá las partes se pongan de acuerdo pero ese acuerdo es individual ese acuerdo es entre no sé los lugares donde hay sindicato con el empleador y cuando ese acuerdo es aparente porque pareciera ser que quedamos ambos contentos pero yo como trabajador no quedé tan contento ¿a quién tengo que recurrir? si no me gusta la fórmula a la que llegue voy a la inspección voy directo a los tribunales ¿necesita un abogado? ¿cómo se va a zanjar? Carla efectivamente tú has comentado algo importante el acuerdo se puede alcanzar individualmente o a través de los sindicatos en las empresas donde hay sindicatos los acuerdos se tienen que establecer con el sindicato en aquellas empresas donde no hay sindicatos o trabajadores que no están sindicalizados eso se tiene que materializar pero perdón Marcelo ahora ¿cómo? perdón que hago un hincapié en eso porque puede ser que haya un sindicato las personas están afiliadas al sindicato el sindicato llegue a un acuerdo de determinada fórmula pero que yo individualmente esté en la minoría al que no le gustaba tanto esa fórmula ¿puedo patalear? ¿puedo pedir que a mí particularmente aunque el sindicato diga otra cosa ¿se me genere otra fórmula de reducción de jornada laboral? no porque se entiende que los socios están representados por el sindicato por la directiva sindical que es la que se sienta a negociar entonces en ese aspecto si un trabajador no está conforme un socio no está conforme lamentablemente la mayoría va a primar por sobre su interés individual y lo otro que tú me preguntabas ¿cómo se materializa? el acuerdo el acuerdo se tiene que materializar a través de un anexo las empresas tienen que hacerle su respectivo anexo y el trabajador no está obligado a firmar el anexo si no está de acuerdo y por último lo que tú señalabas las personas que van a tener dudas que van a pensar que no se está respetando su derecho tienen que acudir a la inspección del trabajo a hacer su denuncia eso es lo recomendable en estos casos para que sin tener que ir a tribunales sin tener que contratar a un abogado vayan a la inspección del trabajo a hacer consulta o a hacer una denuncia si es que considera que esta ley no se le está aplicando o no se está aplicando de manera adecuada ya Dani voy con la pregunta de Kevin Kevin Uvilla que nos pregunta dice ¿qué pasa si la empresa no cumple con la ley? si la empresa no cumple con la ley va a ser sancionada hay un plan de fiscalización que salió que dio a conocer en la dirección del trabajo donde se van a fiscalizar empresas tanto de manera de oficio es decir van a ir directamente a la empresa o van a hacer recibir denuncias para poder fiscalizar en ese aspecto todas las personas como decía recién que no tienen claridad sobre la forma en que se le está implementando la reducción de la jornada tienen que ir a la dirección del trabajo o pueden consultar su página web en el sentido de averiguar cómo son cuáles son sus derechos y qué es lo que tiene que hacer el empleado los contacto ahora con Carolina García que pregunta si le pueden bajar el sueldo una vez aplicada la reducción de horas a 40 horas está expresamente prohibido en la ley bajar el sueldo la remuneración esta ley no puede para ningún trabajador significar la reducción de su salario por lo tanto cualquier merma que la trabajadora o el trabajador experimente es una infracción que tiene que ser sancionada y no solamente sancionada sino que se genera una deuda remuneracional y una deuda previsional que también puede ser cobrada en los tribunales de justicia Marcelo quería preguntarle por el horario de colación con este nuevo contrato anexo contrato que usted nos decía asociado a las 40 horas ¿cuánto es una hora de colación? 30 minutos 45 puede ser de 2 horas para aquellas personas que tienen un pic de trabajo en la mañana y otro en la tarde o eso está también estipulado con esta nueva ley la ley en términos generales no establece un horario tope de colación sino que lo que establece es un mínimo de 30 minutos normalmente en Chile las empresas otorgan entre 30 y una hora 30 minutos y una hora ahora un tiempo de colación excesivamente largo claramente puede ser infraccional o una conducta infractora ¿por qué? porque claramente lo que se está consiguiendo no es dar mayor colación sino que justamente cortar el turno para tener la mayor cantidad de permanencia del trabajador en la empresa y en ese sentido ahí estaríamos hablando de un fraude a la ley Marcelo yo sigo con el tema de cuando no hay acuerdo porque me parece que hay una relación que muchas veces no es simétrica que tiene mucha simetría y en apariencia se puede llegar a acuerdo pero a lo mejor el trabajador tan contento en esos casos usted dice hay que ir a la inspección del trabajo ¿cómo se resguarda esa denuncia para que después ese trabajador no tenga problemas con su empleador que se va a sentir denunciado y uno dice chuta y si después me terminan echando entonces mejor no denuncio ¿cómo se cautela eso? bueno por ley la ley orgánica de la directora del trabajo establece que las denuncias son confidenciales en consecuencia la persona que va a colocar una denuncia puede solicitar expresamente que la denuncia sea confidencial segundo el fiscalizador o fiscalizadora que acuda al lugar de trabajo a hacer una investigación esa persona lo que tiene que hacer es solicitar una lista no va a fiscalizar a la persona en particular no pide los documentos de esa persona denunciante en particular lo que hace es pedir un listado de personas y respecto de un grupo de personas que pueden llegar a ser más o menos 15 personas pide documentos ¿para qué? justamente para resguardar la identidad del denunciante y en tercer lugar el funcionario de la dirección del trabajo está obligado por ley a mantener reserva de la actividad y de las personas denunciantes entonces la ley protege a denunciante para que su identidad no sea revelada y así evitar represalias por haber hecho una denuncia en la inspección del trabajo marcelo albornoz muchas gracias por resolvernos algunas dudas vamos a seguir esta mañana en canal 24 horas también con más dudas porque hay un montón nos escribe mucha gente hasta ahora con consultas agradecemos también a Dani con la pizarrita y con las consultas de mucha gente que gentilmente pusieron su papelito allí con las consultas quedaron varias cosas en el tintero marcelo gracias gracias a Dani también por este contacto reporte muy informativo en este día que llegó finalmente el esperado 26 de abril hace un año que los trabajadores de Chile esperaban este día que tengan un muy buen día a todos gracias Marcelo gracias Dani y a la gente por participar y colaborar que les vaya bien hasta luego gracias a ustedes chau buen día las 7 con 57 minutos vamos a otro tema algo para nada grato porque un conductor de aplicación fue apuñalado en el brazo todo esto mientras esperaba a un amigo en la comuna de San Fernando Fabián Collado hasta ahora nos cuenta más Fabián exactamente muchachos situación gravísima lo que ocurrió en esta zona de la región metropolitana donde nos encontramos porque se trata del conductor de aplicación el cual fue al parecer a prestar sus servicios ahí en Baqueano con la avenida Padre Hustado donde estábamos hace instantes en ese lugar donde se estacionó de hecho estaba esperando cuando se pueda apreciar en las cámaras de seguridad como un grupo de delincuentes le bloquea el paso unos había bajado dos metros antes incluso pero lo intimidan de hecho comienzan a golpear con la empuñadura una pistola en el vidrio el cual lo rompen ahí es el conductor cuando trata de oponer resistencia incluso choca a los delincuentes pero lamentablemente no sacó frutos positivos ¿por qué? porque no logró zafar de esta encerrona ahí los antisociales estaban obviamente con mucho orojo por la situación que se estaba generando por esta oposición a resistencia y es ahí cuando terminan apuñalando a la víctima la cual sale del lugar y se apoderan de su vehículo para arrancar en dirección desconocida el afectado no conocía mucho el sector él reside en la zona oriente de la región metropolitana y por lo mismo son los conserjes de los edificios aledaños de las casas también cercanas que le prestaron los primeros auxilios fue derivado hasta el hospital El Pino de la comuna de San Bernardo donde se encuentra hospitalizado está con lesiones de gravedad pero afortunadamente fuera de riesgo vital son los carabineros de la 62 comisaría de San Bernardo los cuales están realizando diversos peritajes para poder tanto analizar las cámaras de seguridad y también poder esclarecer quién es la banda porque llama la atención varias características primero el modo operal que se haya bajado uno de los delincuentes antes y además los vehículos involucrados porque tanto el de los delincuentes como el de la víctima estamos hablando de un city car este último todavía no aparece muchachos ya nos quedamos atentos a la investigación bueno ni siquiera en autos normales comunes y corrientes uno está a salvo por lo que ve gracias Fabián por todo este reporte que tengas un muy buen día gracias Fabián por este reporte y a ustedes por acompañarnos en sus casas en este super viernes super bueno buena noticia porque llegó la ley de 40 horas y además el bolsillo para algunos está más sabroso hoy día porque comienza el pago la devolución de impuestos tan esperado san impuestos internos para muchos hoy día así que que disfruten bolsillo dulce el día de hoy para muchos que tengan un buen fin de semana nosotros nos vamos a canal 24 horas con más noticias y los dejamos junto al equipo del buenos días a todos en TVN que tengan un buen fin de semana buen fin de semana para todos chau chau con el auspicio de tan 300